El Colegio Jordán de Sajonia es una institución educativa regentada por la Orden de Predicadores, llamados también padres dominicos, quienes tienen por vocación la predicación y la enseñanza. Son numerosas las instituciones educativas, colegios y universidades que en diversos países cuentan con la presencia de los padres dominicos. Desde su fundación, en el año de 1954, el Colegio Jordán de Sajonia se constituye en un referente de educación católica, en valores, excelentes resultados académicos, deportivos y culturales. Nuestro colegio tiene por símbolo el roble. Su escudo es su programa, firme como el roble que ahonda en las raíces del balcón de la montaña para desafiar las tempestades. Recibe también la invitación de la cumbre a superarse cada vez. El verde, tradicionalmente el color de la virtud, de esperanza, que engendra en el joven sajoniano esa actitud de equilibrio que fortalece la fe y que busca la verdad. Hoy, más de 55 años después, hablar del Jordán de Sajonia es hablar de... Una familia con calidad humana, cristiana y llena de experiencia dominicana. Una familia que ora a Dios. Una familia de categoría muy superior en la escala de LICFES Colombia. Una familia certificada con la norma ISO 9001. Una familia que alcanza grandes logros deportivos. Una familia reconocida por las universidades de Colombia. Una familia que hace parte del mundo. Una familia con exalumnos ubicados en la vida pública del país y del mundo. Una familia que día a día mejora, se transforma y se compromete con el país. Una familia que permanece unida como el día de su fundación, Estemu Simón. Una familia que te hace feliz. Con el transcurrir de los años, nuestra propuesta educativa se ha venido consolidando con el compromiso de responder adecuadamente a los cambios y necesidades que el mundo nos plantea. Tenemos por misión formar integralmente a los niños, niñas y jóvenes a partir del modelo sociocrítico para contribuir en la formación de sus proyectos de vida como líderes transformadores de la realidad social. Creemos que el modelo sociocrítico es el más adecuado a nuestros tiempos. Queremos formar a nuestros estudiantes como líderes de una nueva sociedad. Formamos en conciencia crítica y propositiva, teniendo como herramientas el diálogo y la participación en los procesos de transformación. Ofrecemos una educación con sentido para la vida, para el presente y para el futuro. El Departamento de Tecnología e Informática, a través de las TIC, busca desarrollar actividades ludicopedagógicas que fortalezcan el desarrollo integral de nuestros niños y niñas, teniendo en cuenta sus necesidades específicas y su contexto, buscando siempre el proceso permanente, el trabajo colaborativo y un aprendizaje instrumental mediante el aprovechamiento de las herramientas que encuentren su entorno y que le permiten apropiarse de la tecnología. Es por eso que nos hemos propuesto como visión para el año 2015 que el Colegio Jordán de Sajonia busque consolidar el desarrollo del modelo sociocrítico, expresando en la formación integral de sus estudiantes y en acciones de impacto y transformación social en toda la comunidad educativa. Somos visionarios. Nuestra propuesta quiere trascender y crear gran impacto allí, donde un sajoniano se desempeñe. Además, nuestro Colegio Jordán de Sajonia cuenta con la certificación de calidad de todos sus procesos. La calidad y el mejoramiento continuo hacen que siempre estemos a la vanguardia buscando ser los mejores con criterios éticos y de responsabilidad social. Nuestro desempeño por ofrecer una excelente educación de calidad se ha reflejado en los destacados resultados obtenidos por nuestros estudiantes en las diferentes áreas académicas, ubicándonos como uno de los mejores colegios en las pruebas IFEX y con un nivel muy superior. Con proyectos innovadores de gran impacto, para responder a los retos y oportunidades que nos ofrece el mundo de hoy, hemos iniciado la consolidación de un proyecto de bilingüismo. Queremos preparar cada vez mejor a nuestros estudiantes para ser competentes en un mundo globalizado. Asimismo, nuestros docentes se forman actualmente en el diseño de aulas virtuales y el manejo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. El objetivo del departamento de inglés es proporcionar enough tools para nuestros estudiantes para crear un ambiente bilingüe. En este ambiente, los estudiantes se sienten confidente en comunicar ideas, disfrutar y aprender usando el inglés como el vehículo para construir un contexto intercultural. En nuestro proyecto, contribuyamos a la educación toda de los estudiantes en acuerdo con nuestro modelo pedagógico, abriendo los espacios y motivando a ellos a participar en actividades críticas en los contextos socioculturales donde los estudiantes se pueden interagir correctamente y mostrar una competencia alta lingüística. Los temas sociales y medioambientales hacen parte de nuestra propuesta de formación integral. Formamos en una conciencia ecológica y en el cuidado del medioambiente. El departamento de ciencias y formación ambiental trabaja las asignaturas de biología, ecología, física y química. Con estas asignaturas, la idea es formar en los estudiantes una actitud científica, crítica y social para fortalecer una cultura sobre el cuidado del medioambiente. Los apoyamos también con salidas ecoculturales, con la feria de la ciencia. Tenemos una actividad muy bonita también en la huerta escolar donde los niños van y desarrollan todo el proceso de siembra, producción y recolección de los productos. Por eso ya a nivel de pensamiento formal y con los muchachos grandes, ellos están trabajando en problemáticas ambientales ya más a nivel nacional y participando de todas estas actividades y dándolas a conocer al colegio. La formación deportiva con la que cuentan nuestros estudiantes nos ha llevado a destacarnos en diversas competencias deportivas, siendo por varios años consecutivos campeones de los Juegos Intercolegiados de Bogotá en voleibol, fútbol sala y baloncesto. Asimismo, las artes, la música y la expresión corporal también ocupan un importante lugar en nuestra propuesta integral de formación. Bienvenidos a este Open Day. Colegio Jordán de Sajonia, el camino de los mejores. Colegio Jordán de Sajonia, tras todos los mejores. Gracias por ver el video.